hola buenos días hermanos estamos muy contentos de poder estar con ustedes otra vez nuestros amigos y hermanos y en toda la zona donde se encuentran cada uno es casi increíble que podemos estar en noruega y a pesar de la distancia tan grande seguimos siempre unidos y podemos compartir con ustedes desde aquí queremos decirles que nosotros estamos bien gracias al señor como también toda nuestra familia estamos bien todos esta pandemia sigue lamentablemente y últimamente han aumentado de nuevo los casos pero nosotros nos sentimos tranquilos sin temor sabemos que estamos en las manos del señor oramos siempre por todos ustedes para que dios les guarde y ayude en medio de esta crisis mundial y sabemos que en dios no hay crisis nunca queremos compartir en esta mañana una palabra y unos pensamientos leemos en primera samuel capítulo 16 versículo 1 dijo jehová a samuel hasta cuando llorarás a saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre israel llena tu cuerno de aceite y de aceite y ven te enviaré a israel de belén porque de sus hijos me provisto de rey hola y buenos días queridos hermanos espero que estén todos bien el sol de rey en el sur del leyan de en el sur de rey acerca del profeta samuel samuel era un profeta muy grande e importante en israel dios lo levanto a samuel en un tiempo muy difícil en donde los israelitas se habían apartado un poco del señor seguían sus propios caminos y estaban pasando un momento difícil pero Dios levantó a Samuel como profeta y Dios hizo milagros y obras muy grandes en medio de ellos y dándoles también victoria sobre sus enemigos vieron realmente la mano del Señor Samuel era un líder del pueblo de Israel pero igual a Dios pidieron que Dios les diera un rey y dijeron nosotros queremos ser como los demás pueblos entonces Dios les dio a Saúl como rey Samuel le ungió a Saúl pero conocemos la historia de Saúl sabemos que él realmente falló él eligió sus propios caminos era desobediente a la voz del Señor y por eso también resultó que Dios le desechó como rey parece que esa situación fue muy difícil y doloroso para Samuel Samuel quizá, yo no sé, pero quizá estaba enojado con Saúl por haber fallado totalmente en su posición como rey a lo mejor estaba enojado con Dios también o no le entendía a Dios y se preguntó, dijo, ¿por qué Dios permite todo esto? a lo mejor también estaba dudando un poco de su propio ministerio pensando yo me equivoqué y se vio como incapaz a sí mismo en el ministerio quizá pensaba que se había equivocado que a lo mejor no era la voz del Señor que le había hablado entonces resulta que Samuel se desilusionó se desanimó y quedó muy triste las circunstancias le afectaron de una manera muy fuerte y quedó sentado y no quería seguir se vio como incapaz para servir a Dios pero hermanos queridos Dios no se olvidó del profeta Dios vino de nuevo y le retó un poco a Samuel y también le animó le dijo, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? hasta cuándo estarás desanimado y triste dejando de hacer mi voluntad levántate, dijo Dios llena tu cuerno con aceite y yo te enviaré a Isaí en Belén y voy a levantar uno de sus hijos como rey Samuel pudo comenzar de nuevo Dios le levantó de nuevo y pudo seguir su ministerio fuerte en Israel y él seguía hasta su muerte realmente yo no sé hermano cómo están todos ustedes cómo es su situación ahora en medio de la pandemia y quizá otras situaciones en la vida que te puede afectar afectar a veces permitimos que las circunstancias nos frenan a veces estamos disgustados con nosotros mismos con Dios y también a veces con los hermanos y nos desilusionamos nos detenemos y aflojamos en la carrera pero hermanos hoy Dios les dice te dice a ti levántate de nuevo llena de nuevo tu cuerno con aceite o podemos decir permítale al Señor que te llene otra vez más que seas lleno otra vez del Espíritu Santo y que sigas adelante Dios tiene más nuevas cosas para tu vida Samuel fue y el ungio a David como rey un hombre que realmente fue un rey de Israel que cambió la nación y marcó la nación y Dios es el mismo hermanos queridos que Dios te bendiga en este día siga adelante levántate siga sirviendo al Señor siguiendo al Señor que Dios les bendiga muy ricamente y que tengan un hermoso día en el nombre del Señor Amén Harán un hermoso día